Mi amor, ¿sí sabes bien a dónde vamos? No, estoy perdido, déjame ponerla en el navegador. ¿Sabes que si te quedas encerrado mucho tiempo con toda tu familia, existe la posibilidad de que te vuelvas loco y quieras matarlos a todos? Eso no va a pasar a mí. Casi te pasa en Marruecos. Y pasó en una película de Kubrick. A mí ni me gusta el tal Kubrick. Nunca pude armar su cubo. Aprovecho y le voy a echar un cigarrito. José Guardo, ven a jugar conmigo. Ven a jugar conmigo, José Guardo. ¡Alessandro! ¡Se está ocupado! ¡Llevas allá adentro más de hora y media! ¡Pues todavía no acabo! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy maquillando! Pero somos seis de familia, no nada más tú. ¡Pues te esperas y te aguantas! ¡El cuerpo no espera! ¡Pues aguántate! ¡Puja para adentro! ¡Ya no aguanto! ¡Yo llegué primero! ¡Si no abres la puerta, la voy a tirar! ¡Ay, por favor! ¡Se cabrano! ¡Tú y cuantos más! ¡Yo solito! ¡Tú y cuantos más! 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 Gracias por ver el video.